Música Hoy, como digo, tenemos el honor y la suerte de que un compañero, un amigo, un investigador, un sabio, Miguel Ángel Altieri, nos acompañe para inaugurar este módulo aquí en Madrid. Miguel Ángel Altieri es chileno y estudió en la Universidad de Chile ingeniero agrónomo. Después hizo el máster en entomología en Colombia. Él después hace su Ph.D. en la Universidad de Gainesville, en Florida, y desde el año 1981 imparte clases de agroecología en la Universidad de Berkeley, en California. Miguel es autor de numerosos, más de 200 artículos científicos y demás libros. Él es un gran dinamizador, nos ha organizado, de alguna manera, a toda la comunidad de agroecólogos del mundo. Y allá, por el año 2007, en Colombia, se crea la SOCLA, la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, donde aglutina a todas aquellas personas, no solamente investigadores, sino dinamizadores, agricultores, todo tipo de actividades en torno a la agroecología de Latinoamérica. Miguel se mueve por todo el mundo, acompañado por Clara, por Clara Nichols, que también tendremos la ocasión de escucharla hoy, y trata de transmitirnos de una forma muy sencilla, muy amena, su forma de ver la agroecología y trata de marcarnos un poco el camino. Hablar de agroecología, tanto a nivel de España como a nivel internacional, no tiene sentido sin pasar por los libros, por los textos y por la forma de entender este concepto y esta ciencia de Miguel Ángel Altieri. Nosotros estamos muy orgullosos y muy contentos de que esté aquí con nosotros y espero que ustedes también puedan disfrutarlo como lo estamos disfrutando nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary, por esas palabras que realmente no las merezco. Pero bueno, es un placer estar acá en una universidad, en una escuela de agronomía, donde por muchos años en todo el mundo nos han enseñado sobre la agricultura basada en la Revolución Verde. Y lo que vamos a tratar de hacer es cambiar el chip. Porque yo recuerdo que una vez un profesor mío en Chile, después de retornar a Chile, me decía que él me había formado y que como yo ahora estaba hablando de otras cosas, le dije, no, lo que pasó es que usted me deformó y me tocó años sacarme todo lo que me enseñó para poder realmente crear un nuevo paradigma que no lo creé yo, sino más bien nació del trabajo con los campesinos latinoamericanos. Bueno, cuando hablamos de agroecología o de agricultura en general, lo que estamos hablando es de la transformación de la naturaleza, la simplificación de los ecosistemas. Si nosotros modificamos un bosque natural y lo transformamos en un agroecosistema, en un sistema agrícola, lo que hacemos es que reducimos la biodiversidad. Y en la medida que vamos reduciendo la biodiversidad, tenemos que incrementar el manejo, tenemos que incrementar los insumos externos. ¿Por qué? Porque en el ecosistema natural, este, por su composición ecológica de biodiversidad que está interactuando, tiene procesos de autorregulación. Aquí hay reciclaje de nutrientes, hay regulación biológica de plagas, de enfermedades, etcétera, y no se necesita manejo. Pero en la medida que nosotros transformamos estos sistemas, los simplificamos, al carecer de mecanismos de autorregulación, es necesario entonces los insumos externos, de forma de pesticidas, de fertilizantes. Y lo que andamos buscando entonces es una agricultura que tenga altos niveles de biodiversidad y que no necesite de tanto insumo externo para funcionar. En el mundo existen unas 1.500 millones de hectáreas de agricultura, de las cuales un 80% son estos monocultivos de gran escala, que son sistemas altamente simplificados, como ven ahí, y que dependen de un subsidio energético enorme. Además, tienen una huella ecológica muy importante, porque el uso de pesticidas, etcétera, afecta la biósfera. Y lo que estamos haciendo entonces, y perdonen que algunas slides van a estar en inglés, es que cuando nosotros modificamos la naturaleza y creamos esos grandes monocultivos, lo que hacemos es que erosionamos unos pilares fundamentales que tienen los ecosistemas, que son la interdependencia, la autorregulación, la autorrenovación, la autosuficiencia, la eficiencia y la diversidad. Y la agroecología lo que pretende entonces, es traer de vuelta este tipo de fortalezas que tiene el ecosistema a los sistemas agrícolas. Debido a su gran homogeneidad genética y su poca riqueza ecológica, los monocultivos entonces requieren, como decía, de insumos externos. Y aquí ustedes ven el uso de pesticidas, por ejemplo, del año 2000 al 2012, y ustedes ven que en Europa están incrementándose el uso de pesticidas a pesar de las regulaciones de los sistemas ambientales. Lo que significa que realmente en todo el mundo se están incrementando el uso de estos agrotóxicos porque los sistemas no tienen la capacidad de autorregulación. Necesitan, por ser monocultivos, estar siendo inyectados de más de 5 billones, perdón, 5 billones de pounds, de libras de pesticidas anualmente. Eso se está inyectando a la biósfera constantemente con efectos tremendos. Uno de ellos es que las plagas se están haciendo resistentes. Ustedes ven que en Estados Unidos, por ejemplo, en los años 42 al 50, se perdía el 30% más o menos de las cosechas por plagas antes de sacarlas del campo y entre el 84 y el 90 se perdían el 37% a pesar de la inyección de pesticidas. Y una de las razones es porque hay más de 450 especies de atrópodos que son resistentes a más de mil diferentes insecticidas y lo mismo está sucediendo con las enfermedades y con las malezas. En el caso de las malezas, se está incrementando la resistencia por la introducción de la soya transgénica. Ustedes saben que en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, estos son cultivos dominantes donde básicamente lo que hace estos sistemas es que condenan al agricultor al monocultivo y al Roundup, al glifosato. Y aquí ustedes ven una siembra, por ejemplo, que se llama de labranza mínima de soya transgénica sobre un rastrojo de trigo. Aquí ven ustedes que todo lo que es café es soya y todo lo que es verde son malezas resistentes. Hoy en día tenemos aproximadamente unas 12 especies de malezas ya resistentes al Roundup debido a la utilización constante de estos de estervicidas y por lo tanto ahora se necesita aplicar otros pesticidas. Se entra en una especie de treadmill que llamamos nosotros un espiral de pesticidas. En el caso de los insectos pasa lo mismo. Si nosotros vemos acá el famoso algodón transgénico BT, ¿cierto? Que también hay maíz transgénico BT. El BT es una, no sé si conocen, pero es una bacteria, se le saca al gene que es la que produce una toxina que es específica contra el epidóptero. Entonces en el caso de algodón ustedes ven que tenemos diferentes lepidópteros pero también hay otras plagas, como por ejemplo hemípteros, como trips, hay moscas blancas, hay pulgones, etc. Y si nosotros vemos aquí en esta curva, esta es la curva de sobrevivencia, estas placas que son lepidópteros son todas afectadas por el BT. Cuando ellos se alimentan del algodón mueren. Pero estas otras plantas, estas otras insectos, algunos de ellos incluso lepidópteros no son afectados. ¿Qué significa eso? Que hay que aplicar insecticidas porque no funciona. Si ustedes tienen esta plaga, por ejemplo en Laigus en California, ahí el BT no sirve para nada. Afecta a estos lepidópteros, pero no afecta que esta es la principal plaga y por lo tanto hay que aplicar insecticidas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que por un lado estamos utilizando BT, pero estamos aumentando el uso de insecticidas porque hay insectos que no son susceptibles y también por la resistencia. Estas son lepidópteros susceptibles al BT que ahora son resistentes. Hay más de 7 especies que son resistentes al BT. Por lo tanto, de nuevo, entramos en el espiral de los pesticidas. Esta curva que ven aquí es una curva de los rendimientos del maíz en el valle, en el central, en lo que se llama el Midwest de Estados Unidos, donde se produce maíz y soya tangénica. Y ustedes ven que, indudablemente, esta productividad, este sistema ha ido incrementándose con los años. Y va, este es como el gran orgullo de la agricultura industrial norteamericana, de su crecimiento casi exponencial de la productividad. Pero miren este puntito aquí. Este es el 2012. Este fue el año donde fue la peor sequía en 50 años en el Midwest. Por lo tanto, los rendimientos cayeron. ¿Qué nos está diciendo eso? Que estos sistemas de gran escala son altamente vulnerables no solo a plagas y enfermedades, sino también al cambio climático, a lo cual se va a referir, Clara, más tarde. Bueno, hay otra agricultura. Hay otra forma de artificialización, que es la agricultura campesina, que muchas de ellas vimos ahí también en Canarias, en la gira reciente. En el mundo existen aproximadamente 1.500 millones de campesinos que ocupan unas 380 millones de fincas y son los que producen entre el 50 y el 75% de los alimentos, a pesar de que solamente usan el 20% de la tierra. El resto de la tierra, el 80% de la tierra arable, está bajo la agricultura industrial, que solamente produce el 30% de los alimentos. Y estos sistemas, ¿por qué producen tanta comida? Porque son más productivos. Esta es la escala de producción. En la medida que vamos hacia allá, estamos incrementando la escala. Y esto es producción total. Ustedes ven que hay una curva así. En la medida que nosotros tenemos una pequeña escala, la agricultura es mucho más productiva. Ahora, ¿cómo se mide la productividad? Es lo que nosotros llamamos la productividad total. No estamos midiendo el rendimiento de un solo cultivo en esa finca. Porque un pequeño agricultor puede tener maíz, por ejemplo, que produce una tonelada. Pero hay otro agricultor de mil hectáreas que produce maíz 12 toneladas. Entonces, ustedes concluirían, este agricultor produce 12 toneladas, por lo tanto, es más productivo. Sin embargo, lo que pasa es que este campesino, además de producir maíz, produce frijol, produce calabaza, produce gallinas, produce huevos, produce leche, etc. Eso es la producción total. Entonces, la producción total es la medida del output total, todo lo que se produce en una finca. ¿Y por qué estas pequeñas fincas son más productivas? Porque utilizan sistemas complejos. No utilizan monocultivos, utilizan policultivos, en los cuales vemos que hay una serie de interacciones ecológicas sobre el suelo y bajo el suelo, que no tengo tiempo de entrar en detalle. Pero en la medida que estas interacciones ocurren, el sistema se va complementando desde el punto de vista ecológico y productivo. Y entonces, la productividad de estos sistemas, ¿cómo se mide? Se mide, por ejemplo, si aquí tenemos monocultivo de maíz, monocultivo de frijol, este frijol, y este es el intercultivo, donde está la productividad del maíz en policultivo versus la productividad del frijol en policultivo, ustedes podrían concluir, bueno, este es más productivo que este, el monocultivo. Lo que pasa es que como estamos sobreponiendo dos sistemas, hay que medirlo desde el punto de vista de la eficiencia del uso de la tierra. Para eso se utiliza este índice, que se llama el índice de uso de la tierra, donde ustedes colocan esta fórmula, policultivo de maíz sobre monocultivo, más policultivo de frijol sobre monocultivo de frijol, si me da un valor 1.5, ¿qué significa? Que yo necesito 1.5 hectáreas de monocultivo para obtener la misma productividad que obtengo en una hectárea de policultivo. ¿Por qué? Porque el sistema utiliza más eficientemente los nutrientes, el agua, la luz solar, etcétera. ¿Qué ha sucedido en las escuelas de agronomía? Por lo menos las que yo conozco. Es que si este es el sistema agrícola, que es un sistema complejo, donde se conjugan factores sociales, ecológicos, culturales, económicos, etcétera, nosotros hemos tratado de entender este sistema complejo desde el punto de vista disciplinario. Este es un poco la herencia de Descartes, del pensamiento cartesiano. No se puede entender el todo, por lo tanto hay que entenderlo por partes. Y la sumatoria del entendimiento por partes nos dará una visión global. Esa fue la apuesta. Entonces, ¿qué estudiamos? Suelos, fitopatología, sociología, economía, estomología, etcétera, 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 todo separado, y no tenemos una manera de integrar ese conocimiento, porque no existe una ciencia, ¿cierto?, interdisciplinaria. Por otro lado, nosotros entendemos el agroecosistema en agronomía como una caja negra, donde sabemos que responde a insumos, ¿no? Si yo le meto input, algo pasa en esta caja negra que incrementa los rendimientos. Ahora, la caja negra la entendemos desde el punto disciplinario, por ejemplo, suelos, después los insectos acá, después los patógenos. ¿Y cuál es la relación entre suelo e insecto? No tengo idea. Por ejemplo, ¿el manejo del suelo afecta la dinámica de placa? No sé, porque no me enseñaron a integrar ese conocimiento. Es como en los médicos, ¿no? Ustedes van a un médico y le dicen, ah, usted tiene un problema del estómago, y yo soy especialista en pulmones, así que va a tener que ir a ver al otro tipo. Pero, ¿cuál es la relación entre el pulmón y el estómago? Esa visión holística no existe. Y lo mismo sucede en agronomía. Ahora, ¿qué nos ha guiado en la agronomía? Es LIDIC, ¿se acuerdan del LIDIC? Del factor limitante. Siempre iba a haber un factor limitante que limita la producción y lo que tenemos que hacer es obviar ese factor limitante. O sea, la agronomía no ha sido otra cosa que superar el factor limitante. Entonces, si falta nitrógeno, le echamos nitrógeno. Si hay muchas placas, le echamos pesticidas. Siempre vamos, ¿cierto?, haciendo esto. Pero siempre hay un factor limitante que va a aparecer de nuevo. Por ejemplo, ustedes tienen un campo de maíz que está amarillo, quiere decir que tiene deficiencia de nitrógeno. Le echamos nitrógeno, de repente, a las dos semanas aparecen pulgones. Otro factor limitante. Controlamos los pulgones, dos semanas más adelante aparecen areñitas rojas. Bueno, ¿y qué pasó acá? Porque controlamos el pulgón, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó? Que hay interacciones que no conocemos. Por ejemplo, si nosotros echamos mucho nitrógeno al suelo, en forma soluble, por ejemplo, salitre o nitrato de amonio, la planta no es capaz de metabolizar todo ese nitrógeno y ahí queda mucho nitrógeno libre en el follaje. Por lo tanto, se pone verde, pero aparecen los pulgones porque los pulgones empiezan a reproducir más rápido en plantas que son ricas en nitrógeno libre. Entonces, por eso apareció el segundo factor limitante. Ahora, controlo el pulgón con una insecticida y me aparecen areñitas rojas. ¿Por qué? Porque habían unos predatores que estaban controlando esas areñitas, pero ahora los eliminé y por lo tanto se produjo una explosión secundaria, que se llama. Entonces, bueno, nunca termina el factor limitante porque nunca entendemos las raíces del problema. Siempre vamos a los síntomas, ¿cierto? Y lo otro que sucede, que es la segunda ley del IDI, que es la ley de los rendimientos decrecientes, que es claro, si yo esto es el rendimiento y esto es nitrógeno y yo le empiezo a echar nitrógeno a nitrógeno, se incrementan los rendimientos. Pero llega un punto en que la productividad por unidad de nitrógeno empieza a bajar. Esa se llama la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Entonces, los agrónomos que dicen, ah, es que esta planta ya no es responsiva, vamos a desarrollar una nueva variedad, ¿cierto? Pero lo que sucede aquí es que esto empieza a bajar. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos efectos ecológicos. Por un lado, problemas de plagas que están relacionados con la aplicación de nitrógeno. Por otro lado, se desifica el suelo y puede empezar a afectar también la dinámica de absorción de ciertos nutrientes, etcétera, etcétera. Pueden haber muchos problemas. Imaginen que estos fueran insecticidas en vez de kilógramos de nitrógeno por hectárea. Lo mismo pasaría, ¿por qué? Porque empiezan a desarrollarse placas resistentes a esos pesticidas. Empiezan a crecer los rendimientos. Entonces, lo que estamos buscando en la agroecología, si esta es la deficiencia de nitrógeno, es entender las causas de las causas de las causas. O sea, no los síntomas, sino las causas de las causas. Por ejemplo, problemas de plagas se pueden deber a de que no existen hábitats para insectos benéficos. Por lo tanto, no es que la plaga de repente se desarrolle en forma espontánea, sino que hay factores que conducen a por qué existen esas plagas. Lo mismo con la deficiencia de nitrógeno. Puede que hay nitrógeno en el sistema, lo que pasa es que el ciclo biogeoquímico que está mediado por microorganismos no está funcionando en forma correcta. Entonces, las universidades agrarias han organizado programas de estudio a lo largo de líneas disciplinarias especializadas, por lo que los componentes biofísicos y socioeconómicos generalmente se estudian en forma separada. Tal enfoque impide a los estudiantes abordar la complejidad de los sistemas, porque los sistemas son complejos, son holísticos, son sistémicos. Y no han sido capaces de formar líderes capacitados para hacer frente a los desafíos de hoy que han pasado de ser meramente técnicos a ser más complejos con dimensiones sociales, culturales, políticas y económicas. ¿Qué pasó? Que la Revolución Verde, que comenzó hace más de 60 años, tuvo ciertas assumptions, ¿cómo se dice? Ciertas presunciones o ciertos assumptions, presupuestos, como por ejemplo, de que el clima no cambiaría, de que el agua sería presente siempre, que el petróleo no iba a subir de precios, o que escacería. Esos presupuestos no existían en ese tiempo, cuando se hizo la Revolución Verde. Entonces, las cosas han cambiado. Estamos en una nueva era donde los desafíos son nuevos y por lo tanto la ciencia tiene que abordar esos desafíos en forma nueva. Entonces, ¿qué es lo que hace la agroecología? Que permite una comprensión transdisciplinaria de la producción agrícola y un profundo conocimiento de las diversas fuerzas que influencian al sistema alimentario, lo que implica hacer estudios holísticos, agrarios, que analizan esa relación entre la sociedad, la agricultura y la energía, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, es a través de esta comprensión que la realidad es socioecológica y que los sistemas agrícolas se abren las puertas a nuevas opciones de diseño a tono con las necesidades de hoy en día de los agricultores y los desafíos que hoy enfrentamos, el cambio climático, la globalización, una serie de otros problemas, problemas de migración que son gravísimos, que están causados por el cambio climático, por las guerras, etcétera. Todo ese tipo de cosas son nuevos desafíos que tenemos que empezar a enfrentar. Entonces, en la agroecología nosotros planteamos que los problemas agrícolas no se pueden resolver con propuestas puramente técnicas, que se precisan enfoques multitransdisciplinarios influyendo sistemas tradicionales de conocimiento, porque no solamente la ciencia occidental ofrece conocimiento, sino también el saber local, el saber, es cierto, tradicional. La participación de los actores locales es clave para definir modelos de desarrollo endógeno, tiene que haber una investigación participativa con los actores, se necesita influenciar el contexto político económico, ya sea a nivel local, municipal, regional, global. Y la agroecología, entonces, se ofrece un enfoque que pretende, entonces, lograr esta nueva agricultura más sustentable, más resiliente, más productiva, más soberana. Para eso necesitamos nuevos agrónomos. ¿Cierto? Es inconcebible que hoy en día nos formemos en agroecología sin tener un perfil agroecológico. ¿Cómo se hace eso? Es un gran desafío. ¿Se introduce la agroecología en cada disciplina o se cambia totalmente el currículum para realmente darle un enfoque holístico agroecológico? Hay que tener una sólida formación teórica y conceptual en agroecología, incluyendo conocimientos prácticos sobre cultivos, suelos, gestión de la biodiversidad. Hay que integrar las dimensiones socioculturales porque la agricultura es el resultado de la coagulución entre la naturaleza y la sociedad. Hay que tener conocimiento y habilidades para descifrar interacciones complejas que están pasando en estos sistemas, no solo a nivel ecológico, sino también social. Una base sólida en métodos cuantitativos para evaluar el desempeño de los sistemas con indicadores que sean útiles para los agricultores. Capacidad para integrar equipos multidisciplinarios y tomar parte en procesos participativos. Aquí tenemos que trabajar en equipos porque mientras más ojos, más corazones, más compleja es la visión. una alta capacidad de sistematización y evaluación de las experiencias de desarrollo local y una capacidad para comprender y actuar consecuentemente con los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que favorezcan el desarrollo local sostenible a través del empoderamiento de los grupos sociales. Entonces, la agroecología tiene una serie de dimensiones ecológicas, sociales, culturales, políticas y se puede trabajar a nivel de parcela, a nivel de región, a nivel de paisaje, se puede trabajar con un agricultor o con grupos de agricultores, con comunidades, con organizaciones campesinas, o sea, hay varias escalas en las cuales estas dimensiones descienden, las dimensiones ecológicas y las dimensiones sociales. Entonces, ¿qué es la agroecología? Bueno, la agroecología es una ciencia, una ciencia que integra el conocimiento que emerge en las ciencias occidentales, en la ecología, por supuesto, porque es agroecología. El estudio de los ecosistemas nos da muchas claves de cómo funciona la naturaleza, cómo podemos imitar la naturaleza en los sistemas agrícolas, pero también las ciencias sociales, las ciencias como la economía ecológica, para que hagamos una contabilidad real de lo que está sucediendo y las ciencias agrícolas básicas, o sea, no estamos negando que se estudie suelo, que se estudie fitopatología, que se estudie entopología, eso es fundamental, pero también integrar esto que no se integra, que es el conocimiento tradicional, los campesinos con sus propias taxonomías, con sus propios conocimientos, han vivido en sistemas que llevan más de 5.000 años, en los Andes, en las zonas mesoamericanas, en las zonas tropicales, han estado interactuando con la naturaleza y tienen un saber que tenemos que reconocer, aceptar, integrar. Y de ahí entonces emergen unos principios de este diálogo de saberes, emergen unos principios que toman formas tecnológicas específicas de acuerdo a las realidades de cada lugar. Es decir, la agroecología no es un conjunto de recetas, sino un conjunto de principios y esos principios serían estos que tienen que ver con aumentar el reciclaje de biomasa y el balance de nutrientes, la calidad del suelo, la materia orgánica, la actividad biológica, la minimización de las pérdidas de los recursos como el agua, el suelo, la biodiversidad, los nutrientes, la diversificación, romper con el monocultivo con arreglos genéticos o de especies en tiempo y en el espacio o a nivel de paisaje, incrementar las interacciones biológicas entre los componentes y establecer entonces una agricultura de procesos más bien que una agricultura de insumos, la agroecología intensiva en conocimiento, no intensiva en insumos. Entonces, al integrar estos dos tipos de conocimiento a través de un diálogo de saberes, emergen los principios, los principios toman formas prácticas, por ejemplo, la diversificación, bueno, pueden ser policultivos, ¿cierto? Pero, ¿qué policultivos se hacen en esta zona de España comparado con Bolivia? Son muy diferentes, pero el principio es la diversificación y esos policultivos entonces ponen en práctica procesos, si yo mezclo cultivos, los cultivos correctos, ¿cierto? que interactúan biológicamente, empiezan a reducirse las plagas, empieza a incrementar la actividad biológica el suelo, el reciclaje nutriente, etcétera, todo eso son procesos ecológicos que son fundamentales para que el sistema funcione. Y para saber si esos procesos se están dando bien o no, utilizamos los indicadores, indicadores que se desarrollan junto con los agricultores para como darle una lectura, tomarle el pulso al sistema. Para nosotros, en América Latina, sobre todo, los campesinos han sido fundamentales en la evolución de la agroecología porque estos sistemas que han desarrollado estos campesinos que tienen su propio conocimiento, su propia práctica, su propia teoría, pero tienen también una dimensión que carece en la ciencia occidental que es el cosmos, la visión más espiritual, ¿cierto? Ellos se refieren a la pachamama, ellos hacen, hay muchos cultivos que introducen variedades de papas, por ejemplo, que tienen un valor ritual y no necesariamente de producción. Entonces, esa parte es fundamental. y estos campesinos al interactuar con el ecosistema han desarrollado un conocimiento muy acabado de la naturaleza, tienen sus propias taxonomías, por ejemplo, en los Andes tú le preguntan a un agricultor y este suelo es bueno, muy bueno este suelo y usted que estudió en la Politécnica a mí no me enseñaron eso en suelo que se clasificaba el suelo así, que se podía, bueno, son indicadores que ellos han desarrollado. Ahora, no se trata de validar el conocimiento de los campesinos porque ellos lo han utilizado por siglos, sino que vemos cómo integramos los dos conocimientos en forma respetuosa al mismo nivel. Este campesino, por ejemplo, de Puebla, en México, está manejando un bosque que él llama el cafetal. Nosotros imaginamos que el café es una plantación de un monocultivo, no, es un bosque de 150 especies. Este campesino, ¿cierto?, tiene que tomar decisiones de manejar esa complejidad, ¿cierto?, cuando podo, cuando cosecho, cuándo fertilizo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de manejos están relacionados con ese conocimiento que tiene ese agricultor y este sistema entonces después produce café, pero también produce una serie de otros productos, los cuales le empiezan a dar una salida económica y le dan una seguridad al sistema porque si falla un componente hay otro componente que funcione. Estos sistemas en Asia son sistemas que existen en China, que existen también en el sureste de Asia, son sistemas milenarios donde hay arroz pero también hay rotaciones de arroz en la época seca con otros cultivos, ven cultivos perennes y también hay componentes animales aquí. Por ejemplo, los peces son parte fundamental del arrozal. Los peces tienen una función importante en el reciclaje nutriente pero también tienen un impacto importante en el control de malezas, en control de insectos, tienen un comportamiento que empujan la planta y caen los cicadélicos que transmiten virus. Después introducen azola que es una simbiosis entre una alga y un líquen que más o menos fija 240 kilómetros kilómetros kilógramos de nitrógeno por hectárea del cual 40% son disponibles para el arroz antes que ese manto de vegetación sofoque el oxígeno por eutroficación meten patos esos patos controlan también insectos, malezas, ponen huevos, dan carne y al final vemos que hay un sistema complejo de interacciones donde a través de la interacción entre los diferentes componentes entre los patos, los peces, el arroz, etc. el sistema funciona. Esto es la agroecología es el diseño de sistemas biodiversos de los cuales se dan sinergias ecológicas que permiten que el sistema autosubsidie su funcionamiento. Aquí lo único que tiene que hacer el agricultor es poner los componentes necesarios, no hay mayor manejo desde el punto de vista de insumos externos. A eso tenemos que llegar en nuestros sistemas modernos. entonces tenemos la biodiversidad, tenemos que tener una biodiversidad funcional que son los componentes que juegan los roles ecológicos porque a través de las interacciones como entre el pato y el arroz, etc. se optimizan los procesos claves para que funcione el sistema. Acomunicación de materia orgánica, reciclaje de nutrientes, regulación biológica, productividad, son todos procesos que se tienen que dar que son el resultado de esta sinergia que existe en estos sistemas biodiversos. Entonces andamos buscando una nueva agricultura, una agricultura del futuro, del hoy, porque ya el futuro llegó, que es modelos agrícolas independientes del petróleo, en ese sistema que les mostré de arroz no hay una pizca de petróleo que se utiliza, modelos de bajo impacto ambiental, no tiene impacto ambiental, resiliente al cambio climático, si hay una sequía, si hay una inundación, ese sistema tiene más chances de permanecer que un sistema solamente de monocultivo de arroz sin ninguno de los otros componentes, que sea una agricultura multifuncional porque presta no solamente servicios de producir comida sana y buena sino también culturales, mantiene la cultura, mantiene el conocimiento, mantiene las relaciones sociales, etcétera y mejora el ambiente. Y por último tienen que ser sistemas que son alimentarios locales porque el curso que hablaba la colega es importante, ¿por qué? Porque en el año 2030 80% de la humanidad vive en ciudades. Una ciudad de 10 millones de personas tiene que importar 6.000 toneladas diarias de comida que viaja mil kilómetros en promedio, eso es totalmente insostenible. Entonces, tenemos que cambiar estos sistemas y la agricultura urbana de base agroecológica es fundamental para crear esos sistemas alimentarios locales. Bueno, voy a hablar unos 10 minutos más y quizás abrirlo para discusión. La agroecología se puede aplicar a diferentes escalas, se puede aplicar en la pequeña escala y esa ha sido la preocupación fundamental debido al rol que tienen los campesinos en la seguridad alimentaria, pero también se pueden aplicar en los grandes sistemas agrícolas de gran extensión. Un ejemplo fundamental para nosotros que ha sido emblemático es el ejemplo Cuba. Ustedes saben que en Cuba cuando cae el bloque socialista, Cuba tuvo que bajar la importación de pesticidas y fertilizantes y petróleo en un 70% y colapsó la agricultura pero la agricultura estatal, los grandes monocultivos estatales. Ustedes ven aquí que aquí están los cultivos, maíz, frijol, arroz, etc. Esta es la contribución de los campesinos cuando había fertilizantes y lo negro es la contribución de los campesinos cuando no había fertilizantes y pesticidas. O sea, cuando vino el periodo especial los que sacaron la cara, los que pudieron lograr que los cubanos no se mueran de hambre fueron los campesinos y también la agricultura urbana. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, utilizando estrategias agroecológicas, ¿cierto? Como por ejemplo policultivos, rotaciones, abonos verdes, etc. Este es un ejemplo de uno de estos agricultores, hay 130.000 en la isla, agroecológico, donde este agricultor en Santi Espíritu recibe tierra, porque hubo una reforma agraria posteriormente al periodo especial, donde inicialmente se sembraba maíz y tabaco, pero a través de una conversión agroecológica transformó su sistema en un sistema diversificado, donde tiene ahí rotaciones de cultivos, integración animal, sistemas agroforestales y una red muy importante de cercos vivos multifuncionales, porque producen forraje, producen comida, producen frutas, producen medicinas, etc., etc., y tienen un rol importante en la resiliencia contra huracanes. Y en este sistema ustedes ven que la producción total del sistema en el año 1995, cuando producía maíz y tabaco, era de casi 10 toneladas por hectárea, bajó a 7 toneladas por hectárea de producción total, pero de 25 diferentes productos y esta naranja es la dependencia de insumos externos, o sea, bajó casi a cero. Ustedes producían antes, pero con una dependencia externa enorme. Hoy en día produce sin casi ningún insumo externo, porque una vez establecida la infraestructura ecológica, el sistema es capaz de funcionar por sí mismo, como un ecosistema natural. Y aquí ustedes ven que es capaz de producir suficiente proteína por hectárea para alimentar a 34 personas por año con una eficiencia energética de 30, es decir, colocan una caloría y sacan 30, no existe ningún sistema más eficiente que eso, esa es la energía del futuro independiente de petróleo. La agricultura moderna, su eficiencia energética es de 1.5, si es que le meten una caloría y ustedes sacan 1.5, esta es 20 veces más eficiente que cualquier sistema agrícola que, vamos a medir la eficiencia energética por ejemplo de los olivares de Andalucía a ver cómo les va. Bueno, voy a saltar esto. La otra estrategia es que nosotros podemos manejar los principios agroecológicos y aplicarlos en la gran escala. Este es un ejemplo en Argentina de una finca que era de soya tangénica, esta es la herencia, la erosión, la contaminación de los cursos de agua, la deforestación, esta finca se aplicaron los principios agroecológicos, se transformó en esto, donde se conservan brazos de biodiversidad natural como corredores biológicos y en estos sistemas entonces para recuperar suelo se colocaron tres años de abonos verdes y en esta zona se va a sembrar una pradera de alfalfa con árboles frutales. Entonces, en esta zona cuando ya se recupera el suelo después de tres años se aplican los policultivos de franja, o sea, esta finca hay que manejarla de forma mecanizada y se colocan sistemas de franjas que permiten entonces lograr una diversidad de producción y una producción total mayor. Por ejemplo, aquí ustedes ven que este sería el rendimiento, esta rayita así serían los rendimientos monocultivos y ustedes ven que en muchos casos supera el monocultivo en la siembra, por ejemplo, del maíz, de la soya y de la cebada. Y en Estados Unidos se utilizaban estos sistemas en los años 80 por ejemplo pero fueron desapareciendo pero ustedes ven aquí que los agricultores que utilizaban estos sistemas ganaban 83 dólares más por acre que los agricultores que tenían monocultivos ¿y por qué? Porque no se necesitaban insumos externos no era que vendieran más caro o recibieran mejor precio sino que se ahorraban 83 dólares porque esa es una manera de ganar dinero también en agricultura ahorrando insumos bajando los costos de producción y esta es entonces ya se cosecharon los policultivos y se mete abono verde y aquí ustedes tienen bien las praderas donde van a circular aquí con cerco eléctrico los ovejas y los árboles frutales hay 13 diferentes especies este es un ejemplo de aplicación de agroecología en gran escala otro ejemplo viene de de una de una finca en Colombia que se llama Latico donde producen caña de azúcar en medio del océano del valle del cauca que es pura agricultura de caña de azúcar de monocultivo química ellos en vez de utilizar fertilizantes químicos utilizan caupí que es un abono verde que se puede sembrar porque la caña no cierra dura 12 meses y no cierra hasta los 5 o 6 meses entonces siembra caupí lo incorporan como un abono verde también incorporan los residuos de la caña y ustedes pueden ver que ellos se ahorran 824 dólares en fertilizantes comparado con los vecinos solamente por la práctica de reciclar el caupí y los desechos de la caña que los otros queman ¿cierto? causando una cantidad de contaminación enorme y ustedes ven aquí esta es la productividad de la caña y estas son las variabilidades de la precipitación ustedes pueden ver que en épocas de seca la productividad continúa la misma en épocas de mucha lluvia también la productividad se mantiene constante eso es resiliencia ¿y por qué? cuando hay seca por supuesto por tener tanto contenido de materia orgánica esos suelos absorben mucho más humedad y que los monocultivos que no tienen materia orgánica y la otra cosa que está sucediendo y esto son son medidas de lo que ha sucedido en cuanto a los costos de producción que la ganancia que ellos tienen es por la baja de los costos de producción no es porque ellos vendan su caña orgánica más cara porque realmente la venden a los ingenios al mismo precio que el convencional sino que lo que les da el profit que se dice es que se ahorran los costos de producción en un 30 o 40% porque no utilizan los insumos externos entonces la agroecología no se queda ahí ¿no? no se queda bueno podemos hacer producción similar a la naturaleza ahorrar los costos de producción tener efectos importantes en la resiliencia y la biodiversidad sino que también tiene una relación con la gente porque el objetivo social de la agricultura es alimentar el derecho de la alimentación para todo para eso tenemos que transformar el régimen alimentario global que depende de la economía de mercado a depender más bien de redes alternativas de alimentos que corten la distancia entre productores y consumidores y se creen alianzas más solidarias entre los agricultores y los productores y los consumidores entonces hay un sociólogo rural holandés que se llama Van der Plugge que él habla de los grandes imperios alimentarios son imperios son multinacionales que básicamente controlan el sistema alimentario los triangulan y ellos determinan que producen los agricultores cuanto producen para quien producen a que costo con que insumo etc y por otro lado como son los mismos los grandes supermercados determinan que comemos la calidad de nuestra comida y los precios que pagamos por esa comida entonces lo que él plantea es crear un bypass o sea un bypass donde los productores se organizan en territorios y rompen con la lógica del mercado capitalista en forma democrática en el sentido de que crean alianzas solidarias en que claro se está operando en una economía capitalista pero no todas las relaciones son capitalistas sino que son más solidarias conocemos campesinos que venden sus productos más baratos que los convencionales por ejemplo y que están organizados a través de alianzas importantes una de ellas es la de Covida que es una red enorme de consumidores y productores en Brasil en la cual participan más de 2.400 familias de agricultores afectando miles de miles de consumidores a través de diferentes arreglos solidarios ferias cooperativas etc también los movimientos sociales en América Latina como la vía campesina y otros han tomado la agroecología como una de las herramientas fundamentales uno de los pilares fundamentales de la soberanía alimentaria y entonces ellos han influenciado también a través de la presión cierta política de base nuevas leyes que incorporan el derecho a la alimentación incluso por ejemplo en Brasil existe la ley nacional de agroecología así como también se está formando una en Uruguay no está funcionando bien en Brasil en este momento por problemas políticos pero sin embargo la ley está ahí y uno de los aspectos de esta ley es por ejemplo el aprovisionamiento de escuelas o sea el gobierno compra el 30% de la alimentación de los pequeños productores esa alimentación esos productos sanos van a los niños a la escuela entonces tenemos 2000 municipalidades que están participando que tienen que atender a 45 millones de estudiantes por día es una tremenda escala ahí los agricultores tienen que organizarse no le van a dar solamente lechuga y tomate a los niños hay que darles queso hay que darles jamones hay que darles leche yogur etc entonces crean las microempresas y eso dinamiza ¿por qué? porque tienen un mercado asegurado no tienen que competir en el mercado cierto que está cegado contra ellos sino que hay un mercado institucional que les asegura en que en vez de que el gobierno compre como en Estados Unidos pizza y hamburgers a unas grandes empresas que le compren los campesinos y de esa manera entonces se crea una dinámica enorme por un lado los niños empiezan a alimentarse en forma sana y eso tiene un ahorro enorme para el futuro en cuanto a salud pública el principal problema en este momento en Estados Unidos que tiene quebrado el sistema de salud es la obesidad y la diabetes totalmente ligada a la dieta de la agricultura industrial entonces una crítica común que se le hace a la agroecología es que si es tan buena ¿por qué no se aplica? ¿por qué no la utilizan todos los agricultores? es una buena pregunta hay varias razones una es que hay muchos mitos contra la agroecología mitos que están metidos en la academia que están en los ministerios que están en la FAO que están en todas partes que tienen que ver con que la agroecología se opone a la ciencia y a la innovación que somos anticientíficos porque cuando yo escribí mi primer libro en 1983 sobre este tema era un loco un hippie ¿cómo le llaman ustedes? un perro flauta que si lo fui orgulloso pero que no se puede escalonar que no se puede ampliar la agroecología que está orientada a la subsistencia no es compatible con los mercados es de bajo rendimiento no puede alimentar al mundo es solo para los pequeños agricultores pobres no se puede aplicar en la gran agricultura etcétera esos son los grandes mitos que existen y persisten que la solución es la biotecnología los transgénicos eso va a solucionar el problema del hambre etcétera hay barrera falta de políticas conducentes no existen políticas para promover la agroecología si existen políticas para promover la agricultura integrada y la agricultura convencional si la existe subsidios enormes en Estados Unidos son más de 20 billones de dólares de los cuales el 65% de esos se van a los 10% más grandes 10% más grandes hay falta de incentivos correctos para los agricultores porque para establecer la infraestructura ecológica que les explicaba anteriormente se necesitan ciertas inversiones muchos agricultores no la pueden hacer porque no hay incentivos ausencia de mercado solidario poca financiación disponible para investigación y extensión y bajo número de profesionales capacitados y pocos agricultores exitosos conocidos por ejemplo nosotros nos llamaron del gobierno Brasil en los tiempos Lula en el estado Río Grande del Sur se quería que todos los extensionistas hicieran agroecología resulta que el 99% de los extensionistas eran formados en la revolución verde había que hacer una re reformación de toda esta gente y eso toma años entonces no es que exista la voluntad si existe la voluntad política hay un ministro que dice ya vamos a hacer agroecología en España resulta que no se puede porque no están los profesionales capacitados no están las universidades formando agroecólogos no están la gente que trabaja en los ministerios o en las estaciones experimentales con la excepción de unos pocos haciendo agroecología pero la barrera real que implica una transición a la agroecología reside en el control de los sistemas alimentarios semillas tecnologías puntos de información así como las agendas de investigación pública nacional e internacional por lo que se ha denominado el régimen alimentario corporativo o sea si ustedes ven ahí hay tres compañías que controlan el 60% de las semillas siete compañías que controlan la mayoría de los fertilizantes tres compañías que controlan el 71% de los agroquímicos etcétera etcétera esas compañías no quieren que su negocio no funcione esas compañías están empezando a financiar las universidades públicas mi universidad de California que es una universidad pública recibe 500 millones de dólares de la British Petroleum ¿para qué? para transgénico no para agroecología entonces tenemos que cuidar los espacios públicos para que aquí se fomente la agroecología porque si no se hace en la universidad pública ¿dónde se va a hacer? las universidades privadas no lo van a hacer las multinacionales tampoco y los gobiernos se siguen influenciados por el lobby de las grandes corporaciones tampoco lo van a hacer entonces las universidades en asociación con los campesinos con los productores es el camino y este choque continúa entonces ¿qué pasa? nosotros llegamos de la semana pasada de Roma de la FAO donde la FAO organiza su segundo ¿cierto? simposio sobre agroecología imagínense la FAO hablando de agroecología pero ellos ¿qué consideran? ellos consideran que la agroecología es una herramienta más dentro de todas las otras herramientas de la agricultura convencional para solucionar los problemas de la sostenibilidad de la agricultura moderna nosotros decimos no la agroecología es la alternativa es el paradigma alternativo es el único paradigma para el futuro de la agricultura y ahí está el debate muchas gracias gracias Miguel por esta excelente presentación bueno vamos a abrir un turno de preguntas quienes quieran hacerle alguna pregunta al doctor o algún comentario paso el micrófono y juntamos un par luego la contesta ¿sí? David ¿alguien más? perfecto primero hago las cuatro preguntas y devuelvo el micrófono muy bien soy David Pereira profesor de esta escuela de temas de ordenación del territorio y planificación has hablado has pasado de puntillas por un tema que me preocupa bastante y dado el contenido de la sesión que es el tema de la agroecología en el espacio urbano y de las relaciones entre las ciudades y el campo y como influyen en la definición del modelo me gustaría que abundaras un poco en ese tema buenos días Miguel soy ex alumna de la Universidad Agraria La Molina del Perú te he escuchado mucho tiempo desde las primeras clases actualmente ahora soy coordinadora de un proyecto que se está llevando a cabo aquí en la universidad que se llama la Red Natura Alimenta el Campus desde un enfoque agroecológico donde lo que quiere pretendemos es dar una transición al comedor universitario como una herramienta para para empezar esta transición la pregunta es en el tema de los indicadores has hablado de de la práctica de los procesos de los indicadores un poco para medir o evaluar cuáles son las fincas cuáles son los criterios para conocer los procesos de transición agroecológica porque para nosotros los técnicos es muy importante esos criterios ¿no? Hola buenos días Miguel y Clara que está por ahí escondida bueno yo soy Julia del Valle pertenezco a una cooperativa de mujeres que se llama Germinando actualmente hemos formado parte del equipo redactor de la estrategia de alimentación sostenible del Ayuntamiento de Madrid y estamos elaborando un estudio sobre el sector agroecológico de la Comunidad de Madrid con la idea de empezar a incidir en las políticas públicas de la Comunidad de Madrid entonces precisamente de eso os quería preguntar ahora que la agroecología parece que empieza a ser un poquito mainstream por lo menos en Europa que ha hecho más hablar de agroecología la FAO los gobiernos locales municipales yo tengo un poco de preocupación con cómo va a ser esa cómo vamos a conseguir que en ese paso en que la agroecología va a comenzar a tener un nombre como más la gente la va a conocer cómo romper esta tensión entre la necesidad de legislar y regular y la propuesta que hace la agroecología de cambio de paradigma y de alternativa al sistema actual que vosotros que tenéis una visión así amplia de lo que está pasando a nivel global si nos podéis dar algunas pinceladas de por dónde podemos empezar a agarrarle al toro los cuernos como decimos aquí mucho gracias hola Miguel yo soy Leonor Rodríguez profesora de riegos de esta escuela y la verdad es que me ha encantado el enfoque que has dado de la agroecología creo que lo has expuesto pues no te has dejado en el tiempo que has tenido prácticamente nada y coincido con lo que has dicho lo que sí que quiero que apuntes desde claro yo estoy trabajando a la aplicación del regadío pensando que hay que alimentar a una serie de personas que fundamentalmente como bien has comentado van a moverse en las ciudades pero va a haber también países que no estén en desarrollo que van a seguir estando en el campo y de todas maneras los transportes también se han diversificado mucho y eso ha permitido a lo largo sobre todo estos últimos 30-40 años que se desarrollen en gran medida lo que has llamado la agricultura intensiva y que se pueda generar generar esa gran cantidad de alimentos que nos permita mejorar ese nivel de vida y sobre todo hayas incidido sobre todo en lo que es la parte genética en lo que es la parte de pesticidas plagas y tal y en el caso que a mí me ocupa también como la aportación de agua artificial como es el riego permite que la productividad de los alimentos se alcance por tanto como una de las prioridades va a ser seguir manteniendo esa producción de alimentos para seguir alimentando a una población que va a seguir creciendo salvo que guerras o cualquier otra cosa nos disminuya a mí me parece que el enfoque que has dado y tal como estoy escuchando aquí de la agroecología creo que es coincido con lo que has dicho un enfoque en una escala veo de que tenga posibilidades en una escala primero más regional y luego ir avanzando hacia adelante y la que quería plantearte es que claro ahí en esa diapositiva está claramente expuesta por una parte una agroecología que ha venido funcionando desde tiempos milenarios y en la otra parte a como hemos llegado de una agricultura intensiva y la pregunta que quería hacerte dicho este preámbulo podría llegar a haber una integración entre las dos es decir yo no veo digo me vas a perdonar que la agroecología sea vista que hay que alimentar a esta gran cantidad de personas una solución a un periodo corto de tiempo sino que necesite implementarse desde una escala pequeña y más adelante con lo que tú has dicho en cambio sí que veo no sé si se está trabajando en una integración entre los principios de la agroecología y los de la agricultura intensiva no sé si estáis trabajando también eso o estáis los dos por separado pues muchas gracias y te felicito por la exposición una pregunta más ahí si te parece que querés contestar estas o una más sí hola soy Alberto Masager profesor de edafología de esta escuela y subdirector de calidad quería felicitarte realmente por el enfoque que le has dado a la charla y sobre todo quería poner un reto un reto cuando pues David Pereira hace pues ya ocho o diez años empezamos a pensar en cambiar un poco la forma de enseñar la agricultura en España y concretamente en esta escuela y montamos pues un grado que se llamaba grado en agroambiental ingeniería agroambiental entonces queríamos esos enfoques con lo cual no sé si convergemos pero sí que hay una formación ya dentro de la universidad española en cuanto a la sensibilidad de la agricultura sostenible agroecológica etcétera pero no nos quedamos ahí sino que el año pasado pusimos en marcha también otro grado que se llamaba de ciencias agrarias y bioeconomía aplicando todos esos principios que se están poniendo aquí de el reciclado el mantenimiento de la productividad con el reciclado de insumos etcétera entonces yo lo que quería era poner un poco el reto de que nos criticara los planes de estudio más allá de donde están nuestras asignaturas y pensando que en lo que nos afecta a nosotros pues llevamos ya unos pocos años hablando de calidad de suelos de degradación de suelos de mantenimiento de la productividad del suelo y un poco en ese sentido buscando estos efectos que pueda tener la agroecología dentro de la producción sabemos y a mí me me daba un poco de pena el otro día que leía por ahí donde la agricultura ahora mismo no es un sistema de producción de alimentos sino que es un sistema de producción de dinero porque ya sabemos que detrás de eso pues hay muchas cosas pero también que se entienda que en la escuela tenemos que tener diversidad y tenemos que enseñar pues todas las orientaciones y dar una visión más completa porque lo que tenemos es que generar profesionales que puedan terminar en diferentes campos y tenemos que abrirles y decirles lo que sí me ha preocupado es cuando dices es que la única solución la exclusividad de la agroecología y voy un poco con la integración la integración de diferentes sistemas que nos permitan llegar a ese equilibrio que hemos desequilibrado de alguna manera dentro del sistema agrario entonces buscar eso un poco bueno gracias preguntas muy desafiantes y que darían seguramente para una discusión de horas y horas sin embargo voy a tratar de resumir rápido bueno la agricultura urbana se puede practicar aplicando los principios agroecológicos o no así como la agricultura ecológica que llaman ustedes la agricultura orgánica mucha de ella no practica los principios de la agricultura de la agroecología es una sustitución de insumos mantienen el monocultivo y le echan una serie de productos biológicos botánicos etc eso no es agroecología agroecología es como decía la aplicación de los principios y en la agricultura urbana también se puede hacer de hecho en Cuba que es el país más avanzado en la agricultura urbana en el mundo tiene 50.000 hectáreas y eso fue por necesidad porque las crisis crean también oportunidades de innovación en Cuba se producen en los organopónicos que llaman ellos 20 kilos por metro cuadrado de comida por año 20 kilos lo que significa que tienen que manejar ese sistema en forma con rotaciones con policultivos con abonos verdes con aplicaciones de compost etc constante entonces nosotros tenemos yo doy un curso de agricultura urbana en California en la universidad donde aplicamos los principios de agroecología y hacemos una planificación de los huertos de acuerdo a los objetivos por ejemplo si hay un huerto aquí en la universidad que imagino que la cafetería de la universidad debiera nutrirse de la producción de los que hacen los arqueológicos que hacen los estudiantes pero me dicen que no bueno si yo quiero por ejemplo y yo tengo una hectárea de tierra y quiero producir toda la comida para la cafetería de la universidad la parte que puedo producir los vegetales etc los huevos etc hay que hacer una planificación en el sentido de que si tú quieres lechuga todas las semanas bueno tienes que hacer siembras de lechuga secuenciales lo mismo con tomates con todos los cultivos pero qué cultivos se asocian con cuáles cuáles son las rotaciones que hay que hacer todo eso implica una planificación agroecológica cuidadosa por lo tanto si la agricultura urbana se presta para hacer la aplicación de los principios agroecológicos lo que pasa que en muchas ciudades los suelos están contaminados con metales pesados y ahí es donde hay que trabajar en forma mucho más cuidadosa la cuestión de los indicadores consiste básicamente en ver si los principios agroecológicos se están aplicando o no y eso se por ejemplo si estamos aplicando diversidad estamos aplicando el principio de la diversidad bueno habría que medir cuántos cultivos en rotación y en policultivos se están aplicando darle un valor a eso se le da un valor de 1 a 10 en una escala Clara va a referirse a indicadores de resiliencia que es muy similar a la metodología así que le dijo ella que explique la agroecología hoy en día está siendo apropiada por las instituciones y nosotros le llamamos es un proceso co-opción porque primero nos ignoraron después nos atacaron y ahora nos queda otra que co-optarla pero bajo otros nombres o bajo dejando fuera muchas de las dimensiones sociales políticas de la agroecología original nosotros como SOCLA la sociedad científica latinoamericana de agroecología defendemos esa identidad y estuvimos en el foro de Roma defendiendo esa identidad esa función transformadora que tiene la agroecología porque la agroecología no es reformista es transformadora ¿cierto? y por lo tanto nos preocupa que hayan leyes que empiecen a regular por ejemplo a darle sello agroecológico ese tipo de cosas nosotros estamos opuestos a lo que estamos abiertos es más al concepto de la soberanía alimentaria que plantea la vida campesina y la agroecología es uno de los pilares fundamentales donde la función fundamental de la tierra es producir comida y que se desarrolle el derecho de alimentación para todos para eso hay que hacer reforma agraria los campesinos tienen que tener acceso a la tierra acceso a las semillas acceso al agua etcétera cosas que están siendo reguladas hoy en día por ejemplo UPOV prohíbe a los campesinos guardar sus semillas ese tipo de cosas estamos luchando contra eso ¿por qué? porque el lobby multinacional quiere apoderarse de ese germoplasma y no quiere que los campesinos logren independencia entonces es un tema la agroecología trasciende la ciencia es un tema más político también no es que no sea científica sino que se compromete con una agenda de desarrollo soberano en el cual nosotros especificamos porque hay gente que hoy en día si tú vas a la página web de Monsanto ellos hablan de agricultura sostenible el banco mundial habla de agricultura sostenible y dicen agricultura socialmente justa pero ¿qué significa socialmente justa para ellos y qué significa socialmente justa para nosotros? es una diferencia ¿se fijan? entonces claro siempre va a haber un debate científico político porque la ciencia no es neutral aquellos que dicen que son neutrales que son objetivos ellos están trabajando para el sistema nosotros cuando hacemos las preguntas científicas no podemos separarnos de nuestra visión política yo no puedo hacerlo por lo menos por lo tanto cuando yo hago ciencia estoy tratando de hacer una ciencia al servicio de los pobres esa es la nueva ética de la agroecología porque esos son los problemas no somos nosotros esa gente que gana uno o menos o dos dólares al día que está con hambre esa es la gran la gran tarea que tenemos todos ahora el tema de la integración es justamente lo que les estaba diciendo que sucedió en FAO donde hay gente que plantea que la agroecología es una herramienta más dentro del arsenal con la biotecnología con la agricultura climáticamente inteligente con la agricultura intensificación sustentable le pone una serie de nombres en la cual ellos toman algunos los principios de la agroecología y los aplican pero pero dejan fuera la dimensión social política que les estaba hablando entonces para nosotros primero que nada los datos demuestran de que el hambre en el mundo no se debe a que no exista comida en este momento hay suficiente comida para alimentar a Noé billones de personas lo que pasa es que se están votando nosotros los europeos y los norteamericanos 120 kilos por persona por año de comida que estamos votando segundo hay gente no es que no exista comida sino que hay gente que es pobre que no puede comprar porque ganan 1, 2, 3 dólares al día y por lo tanto no tienen acceso a la comida hay un problema de acceso y hay un problema de acceso a la tierra también pero los campesinos están siendo despojados por ejemplo en California todos esos campesinos que vienen que Trump le quiere poner una muralla son campesinos desplazados por el Tratado de Libre Comercio ¿por qué? porque Estados Unidos les pone su maíz subsidiado más barato que lo que pueden producirlo los productores mexicanos campesinos por eso tienen que emigrar ¿qué pasa en Canarias? vayan a comprar un banano canario en Canarias y vale más caro que un banano que viene de no sé dónde o una papa las papas canarias ahora lo vimos los precios entonces como decía Einstein no se puede solucionar un problema con la misma mentalidad que lo creó si nosotros estamos en este momento en un planeta con una agricultura que produce hambre porque hay un billón de personas con hambre a pesar de que los campesinos son los que producen la comida 50-75% estos son datos de FAO 50-75% de la comida dependiendo del país está producida por campesinos no la gran agricultura industrial esa gran agricultura industrial que está produciendo biocombustibles bioplásticos biomasas no comida solamente producen el 30% de la comida con el 80% de la tierra utilizando el 80% del petróleo el 70% del agua ellos son los que se consumen el agua no los campesinos y producen el 35% de los gases invernaderos más los pesticidas y contaminantes que están creando problemas de salud contaminación pérdida de biodiversidad etcétera etcétera o sea la huella ecológica de esa agricultura industrial entonces nosotros nos planteamos de que nosotros queremos transformar transformar no acomodarnos porque si si nosotros hacemos una reforma como hace por ejemplo la agricultura ecológica que ocupa los nichos que deja el mercado convencional esa agricultura ¿para quién es? para la elite ¿quién puede comer orgánico? o ecológico como le llaman ustedes no los pobres entonces hay que democratizar el sistema alimentario para democratizar el sistema alimentario hay que romper con el modelo dominante y por eso desgraciadamente profesora no creo que nos podremos integrar las dos ciencias ahora eso no va a impedir de que la gente que trabaja en esta universidad siga con su camino y lo respetamos nosotros tenemos el nuestro y así será en mi universidad los que somos agroecólogos hemos sido marginados por 40 años ¿quiénes reciben la plata? los grandes tipos que están metidos en la biotecnología profesores universitarios que firman contratos con multinacionales y que no pueden publicar libremente como puedo yo y no pueden hablar libremente tampoco porque sus opiniones están condicionadas por la plata que reciben de las multinacionales yo no sé si acá en España si eso sucede pero las multinacionales están metidas en la universidad fuertemente y eso condiciona la investigación y la función social de la universidad pública y por último bueno eso responde también su pregunta no se trata tampoco de combatirse se trata de que respetamos los caminos el diálogo está abierto estamos discutiendo pero llega un momento que no tenemos por qué ponernos de acuerdo o estar totalmente de acuerdo sino que más bien podemos integrar ciertas ideas pero los caminos son diferentes ahora el futuro es difícil el cambio climático viene fuerte causado principalmente por los países del norte no los países del sur los problemas sociales de migración van a seguir muy fuertes Europa va a empezar a cerrarle las puertas a la migración a pesar de que los países del sur recibieron millones de migrantes de Europa Argentina Chile mi país Uruguay etc no se pusieron barreras en ese tiempo pero bueno son otras realidades vienen los problemas los problemas del agua los problemas del acaparamiento de tierras por gobiernos que están metiéndose a buscar tierras en China y en Sudamérica para qué para producción de biocombustibles porque quieren cambiar su materia energética vienen las presiones para que empecemos a ponerle precio a los servicios ecosistémicos para que se transforme en mercado verde todo ese tipo de cosas son cosas que son complicadas y que vamos a tener que buscar cómo las solucionamos y nosotros creo que el camino que llevamos es un camino que es el correcto porque nos están escuchando porque la FAO organiza un simposio de agroecología no porque la FAO se iluminó de repente el director general y dijo ah la agroecología no las presiones la agroecología está mostrando las evidencias y con un 10% del financiamiento que recibe la agricultura convencional aquí no es que hayan grandes financiamientos para hacer este tipo de trabajo este trabajo ha sido de hormiga por años y años y está logrando crear un espacio abriendo espacios ya las universidades no pueden ignorar la agroecología la ESID mañana va a hablar de agroecología la FAO habla de agroecología ¿cierto? pero ¿qué pasa? como la agroecología cuando se la explicamos como se la explicamos y la ven que es un poco transformadora entonces la cosa bueno a ver en realidad no estábamos hablando de eso estamos hablando más bien de integrarnos y ese tipo de cosas bueno gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.